¡Adiós señores chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Sí, lo sé, es la misma playera, pues estoy grabando el mismo día Seguramente ya leyeron el título de acá abajo porque cuando ves un video lo primero que ves es el título, ¿no? Entonces hoy voy a reaccionar al nuevo video musical de K.O.R.D. que es su comeback Recordemos que K.O.R.D. no lanza nada desde que lanzaron Hola Hola Que fue su... debut oficial dentro del K-Pop Anteriormente ya habían hecho varias canciones Hicieron Onana, hicieron Don't Recall y hicieron... Esperen, se me olvidó, Rumor Entonces Hola Hola fue como el debut oficial Y ahorita acaban de lanzar una nueva canción Bueno, un nuevo video musical que se llama You and Me Y ese es el que voy a ver La verdad es que yo amo a K.O.R.D. desde mis grupos favoritos Entonces con este siento que me voy a emocionar un chingo Porque aparte el estilo musical de K.O.R.D. me encanta Y pues nada, espero que les guste Y sin más vamos a comenzar con el video Según lo que leí estaba muy cookie el video Ok, K.O.R.D. siguen A ver Primera cosa que veo Siguen siendo la imagen oficial de LG Y al parecer nuevamente LG Patrocinó este video Recordemos que Rumor lo hicieron como con la cámara del teléfono De un LG La verdad es que no sé La verdad es que LG está bien feroz Pero pues bueno Al parecer ellos siguen siendo la imagen Ahora sí A, P, E, G, O Ok Ya me encantó Me encantó Ese sonidito Saben que yo soy fan de esos sonidos Y a mí me matan esos soniditos Y ellos Ay, aparte están guapísimos Vamos Ay, ahí está él Ok Ay, no, 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 no Espérense Chamas Está muy bueno Me encanta Wow Me estoy emocionando muchísimo Vamos Ay, Dios Los amo Ok Sí Me recuerda un poco A I Love You De 21 Ay, él me encanta Perdón Perdón Es que hasta calor me dio con todo esto En el coro ya no vemos tanto ese sonido Me gusta Super Sí, está genial la canción Amo sus miradas de ellas dos Porque Ay Son tan perruchas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ok, ok Trato de entender O sea Ellos Ellas mataron a ellos Ay, ok Ya entendí ese concepto Me dejó impactado su historia de Quedé Vuelto loco con este video Hay muchas cosas Pero primero Lo primero Vamos a hablar de la historia O sea Iba todo súper bien Hasta que de repente Se convirtieron como en zombies Como en Algo así Como que estaban muertos Y ya le entendí O sea Ellas Las dos chicas Mataron Se supone que cada uno Es como una pareja Y mató al hombre Y están como tan traumadas O como que No se quieren despegar de ellos Que los mantienen Así todos podridos Porque necesitan su amor Y cosas así Y Que feo Cuácala Fue un salto bien raro Porque o sea No creí que se iba a ir Por ese lado el video ¿Saben? Pero está muy chido Me gustó mucho Visualmente el video Está muy atractivo Cart Desde que empezaron A lanzar música Yo recuerdo Que empecé a seguirlos Desde Don't Recall Siempre han sido Muy visuales Pero con tonos Muy neones Tonos como Muy oscuros Mucho Mucho magenta Mucho morado Mucho turquensa Y esto se nota En las luces De los videos El video Está grabado Como en dos O tres escenarios Diferentes Nada más Igual como si Todo estuviera Dentro de una caja Pero Lo saben alternar Muy bien Y eso me gusta Los vistieron Hermoso Los dos chicos Se ven súper 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 Guapos Y se ven Súper Sexys La verdad es que No me sé los nombres Nada más Me sé que es uno Como John Sheff O algo así Pero el delgadito Y el otro que está Como medio anchito El que está Un poco Un poco más ancho Que no parece Si parece coreano Es que a veces No parece coreano Pero a veces Si parece coreano Igual estoy loco Ese aparece como En camiseta Y se ve súper guapo Entonces véanlo Porque les va a encantar Y el otro También se ve muy bien Pero el siempre Es más como de traje El es un poco Más reservado Más tímido Lo veo yo así Ellas son como Las protagonistas Del video Es como que Ellas empoderadas En mujeres coreanas Que lo pueden todo Como que los seducen Al principio Al principio Está como medio Cochinón el video Pero no un cochinón Así de Sino un cochinón Saben La canción Está genial Empieza O sea Nada más Nada más Escuchen El inicio De esto Ay O sea Con eso A mí ya me atrapó Con eso Con ese sonido A mí La canción Ya está dentro De mis favoritas Y seguramente Va a estar en mi lista De las favoritas De este año Que es el video El último video Que subo siempre Al canal En fin de año Entonces Ay me encantó Me encantó esta canción Yo tengo todas Las canciones De Kurt En mi lista De reproducción De Spotify Que se llama Kpop 2017 Entonces esta va a estar ahí Ahorita mismo La voy a ir a agregar Hace mucho Que un video musical De una canción De Kpop No me emocionaba tanto Creo que la última Que me emocionó así Fueron las de Winer De su Que fue Aislang Creo que fue Ah no Yo sole mío También me Me impactó Esa canción Pero esta Wow Porque aparte Son O sea Me encantan ellos Saben Si ustedes quieren Seguirse enterando Como de todas Mis opiniones De canciones O de chismes Y cosas Así que luego Platicamos Síganme en Instagram Que por ahí Siempre subo historias Y les estoy contando cosas Y acá abajo En la caja de descripción Les voy a dejar Todos los links A mis redes sociales Yo estoy sudando un chorro Voy a ver Si grabo la reacción Para el nuevo De Red Velvet Si me gusta la reacción Que voy a grabar Se la subo Si no Si no la subo Después de este Es que ya no No me gustó Vale Tengo un segundo canal Que es de vlogs de viajes Y tengo un canal Con noticias de BTS Ya llegando allá a casa Les voy a contar Todo Tengo mucho que contarles Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Y nos vemos Hasta el próximo video Estoy bien gorda Ya lo sé